Informo a la Asamblea que el desarrollo de esta sesión se realizará con base en el siguiente formato. Inicia con una intervención del Secretario de Relaciones Exteriores y otra de la Secretaria de Economía, a fin de explicar en consideración del ramo de la competencia de cada quien los temas a informar hasta por 15 minutos cada uno. Al término de las participaciones anteriores se realizará una ronda de intervenciones que comenzará con el presidente de la Cámara de Diputados y continuará con las legisladoras y legisladores de los grupos parlamentarios en orden creciente hasta por cinco minutos. Al terminar dichas intervenciones se dará uso de la palabra nuevamente a la Secretaria y al Secretario para dar respuesta a los cuestionamientos planteados en cuanto al ramo de su competencia hasta por 10 minutos cada quien. Concluido lo anterior, se abrirá un periodo de réplica hasta por cinco minutos de las y los legisladores de los grupos parlamentarios en orden creciente. Finalmente, se dará uso de la palabra al Secretario de Relaciones Exteriores y a la Secretaria de Economía para que expongan las consideraciones finales que consideren pertinentes hasta por cinco minutos cada uno. En consecuencia, se concede el uso de la palabra al licenciado Marcelo Ebrard Casabón, Secretario de Relaciones Exteriores. Adelante.